pero antes comentaremos cómo hacer una búsqueda de conocimiento y problemas cuando el problema de encontrarlo llegando un poco al problema comodín a una aplicación del ministerio de sanidad que es el ciemaps que tenemos acceso desde la intranet de metro honor está está el acceso a lo explicaré cambios que han habido en la codificación de manera automática que ha sido transparente para nosotros pero sí que estamos encontrando que hay problemas de salud que ya no nos encontramos como tal que ha pasado con el tema del fumador como queda finalmente después de unos años de debate y al final ha habido una una decisión que puede ser no sé si es la mejor o la peor pero ya es definitiva y él las grasas pendientes de manejo de diagnósticos que aparece ya está en funcionamiento y que os lo vamos a presentar bien imaginaros imaginaros qué nos viene a la consulta un paciente con los dedos en salchicha dedos hinchados en los pies en las manos y tenemos que poner de este condicionante problema es un ejemplo es un ejemplo pero puede ser bastante ilustrativo se trataría de una dactilitis y como tal voy a intentar buscar a la palabra el condicionante dactilitis pues pongo dac no voy a poner todo para no forzar el buscador para que intente buscar a lo que haya en el primero buscar al tesaurus fijaros esto que pone aquí descripción clínica lo primero que hace el ecap es ir a buscar al tesaurus los sinónimos busca a lo que empieza por de hace por dac dacreocistitis aguda crónica pero aquí no veo dactilitis qué opción tengo o bien salir o bien irme al catálogo si voy al catálogo que luego iremos y puedo también volver a hacer la búsqueda en este caso pondré dactilitis completamente pondré la actriz completamente al buscar ya directamente ya no hay a tesaurus ya no encuentra el sinónimo y se va al buscador del cinde en este caso al clicar la pestaña no encuentra dactilitis y me dice que no hay ningún registro que cambie los criterios en este caso a lo que puedo hacer es irme a buscar los capítulos del cinde pensar que tampoco tenemos todo el tiempo del mundo y quizás en este momento así no encontrará nada que me pareciera podría poner un comodín y luego ya más adelante poner el diagnóstico y hacer lo que han explicado de la evolución o bien si voy a los capítulos es importante que muestre esta hoja porque nuevamente no entramos y vemos que el cinde está dividido en 21 capítulos va por aparatos iría a buscar en este caso a los códigos que vayan de am 0 0 a m 99 ya no buscaré todo porque voy a buscar una patología osteomuscular no voy a buscar una patología respiratoria en este caso la búsqueda que pondrá será será la m y buscaré con el comodín siempre por delante en medio y por detrás para que me haga me busque la cadena que tenga una de una y una t una y una s a ver si encuentra dentro de la parte del músculo esquelético la dactilitis que vamos buscando si van a hacerlo más largo no lo encontraría porque no está descrito como tal con lo cual ya aquí ya tendría un problema quería poner un comodín por ejemplo el procedimiento médico lo que ha explicado a la albina y podría un comentario podría dactilitis guardaría veríais que ya lo tengo en la pantalla general de problemas también la de detalle del seguimiento siempre sabré que esto es referente a una dactilitis para un tiempo posterior y ya me podría ir a el ciemaps el ciemaps es un buscador que hay de el ciddeu del ministerio de sanidad y para ir a la dirección o bien poner la dirección en el buscador del explorer que se está de aquí o bien irme a la entranet de metro nord la página de la dirección atención primaria aderezas de interés y aquí veis que tenemos la parte de documentos el cideu en catalán también es una opción es de departamento y el cideu en castella en que sería el ciemaps también tenemos el de la oms vamos a presentar el c10 en de ministerio que es muy útil porque la página que nos aparece es esta de aquí en esta página que ponemos la búsqueda de que debemos hacer es importante clicar a búsqueda libre para que haga la búsqueda al máximo si no sé cómo funciona este buscador tengo aquí la ayuda que podría apretar la que lo explica bastante bien y aquí pondría en este caso dactilitis y ya me empieza a aparecer una serie de descriptores fijaros que por ejemplo si clicar aquí sería no tuberculosis no sería lo que estoy buscando y aquí si clicar a este más me aparecerían aquellas patologías aquellos códigos que podría yo utilizar pero en nuestro caso no estamos buscando nada de esto ya tendría que irme a buscar a lo que sería entesopatía que esto sí que está en el cideu esto obviamente es un ejemplo pero fijaros que ya podría poner un código el m77.8 o podría poner el el m m77 y ir a buscarlo podría el m77 con el porcentaje y al hacer la búsqueda ya me saldría la fracción del cide 10 y 10 y aquí yo podría o bien ir a buscar la altas entesopatías ya me podría manejar siempre podría poner el comentario y así podría hacer la búsqueda de un condicionante que llenos se nos hace resistente en la búsqueda a pensar que el cideu son 17.000 diagnósticos con lo cual es difícil no encontrar algo que necesitemos bien el otro tema que os quería comentar era cambios que han habido a nivel de manera automática es decir que nosotros no hemos hecho nada pero que el sistema ha hecho un cambio masivo esfumador si yo voy a buscar ahora el esfumador como tal ya no lo voy a encontrar como en el recap ya ha habido un cambio había un cambio ya os explicaré cómo ha sido también ha habido un cambio en el hipotiroidismo subclínico que probablemente haya que hacer alguna revisión más porque ahora me comentaban que estaba dando algún problema y a cambio también en el diagnóstico de trombocitosis esencial en cuanto al esfumador que ha pasado al código antique era el zeta 86.4 y de manera transparente para nosotros han hecho un cambio al f 17.1 como pasivo es decir una persona que es esfumador que era esfumador hace dos meses ahora aparecerá con el f 17.1 y en la parte de pasivo fijaros que en el detalle de condicionantes y problemas en la parte inferior aparece la descripción del cideu esto es lo que va a publicarse es decir cuando una persona le pongamos el f 17.1 lo que aparecerá es que tiene un trastorno por consumo nocivo del tabac eso lo lo interpretarán así otros profesionales o incluso el propio usuario de la misma salud yo ahora en este momento no sé si se les va a dar un lenguaje más más intuitivo pero probablemente lo que esté viendo ahora si no es fumador probablemente sea trastorno por consumo nocivo del tabac bien en cuanto al hipotiroidismo subclínico lo que ha habido es un cambio de código el código antiguo era el 02 que en realidad lo que era hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yoga y se ha ido al 03.9 que es hipotiroidismo no especificado pero fijaros aquí en la descripción clínica que este código también podría ponerse como hipotiroidismo subclínico 03.9 es lo mismo que hipotiroidismo no especificado o mix edema si os encontráis que en el en el traspaso os aparece hipotiroidismo a clicar el detalle del problema y se podría cambiar a hipotiroidismo subclínico que es más intuitivo pero no obstante probablemente lo que se haga es también cambio masivo si no gusta la descripción de hipotiroidismo no especificado en cuanto a otro positivo esencial el código antiguo no no era real el cideu no estaba el que estábamos poniendo y ahora ha pasado al de 47.3 en cuanto al tema del tabaco como ha quedado a partir de ahora una persona que fuma hay que registrarla con el código f17.1 que es fumador una persona que deja de fumar hay que registrarlo con el mismo código ya no existe el código es fumador es el código f17.1 pero hay que pasarlo a pasivo porque ya no está activo el problema tampoco probablemente esté resuelto pero si sería pasivo al año de no fumar en principio según las guías fumador f17.1 y aquí lo que tenía que poner es la fecha de alta haciendo doble clic podría irme a los años desde cuando fuma usted pues 20 años y ya no aparecería automáticamente la fecha ya lo sabéis vería aquí 1996 fumador podría en el caso de que dejara de fumar pasarlo a inactivo con la fecha lo pasaré luego con la fecha de inactividad que deja de fumar iría a la alta de baja la podría la fecha que deja de fumar con lo cual yo tendré en el histórico que empezó en el 1996 y dejó de fumar como ejemplo en el 2006 podría ponerlo como pasivo o resuelto si ya consideráis que no hay que hacer ningún seguimiento sobre este condicionante que yo pienso que es bastante bastante discutible bien resulta que nos hemos encontrado en la historia del ecab una bolsa de problemas de salud de cientos de miles ha habido dificultades de registro en la situación actual porque ha habido un cambio en el criterio de codificación en los años o que ha habido cambios en el catálogo o que el catálogo lo describía de una manera errónea o que no se habían extinguido automáticamente porque se habían ido moviendo los problemas o diferentes problemas como que no sabía había que queda como sospecha toda la vida gripes que quedaban de sospecha toda la vida o patología clara que quedaba sospecha toda la vida y esto hay que intentar solucionarlo para ello lo que se plantea son tres tres intervenciones esas tres esas tres intervenciones se basan en que el tener muchos diagnósticos supone problemas tanto de comunicación como de error que puede haber entre los problemas activos o pasivos ya no ver realmente cuál es el problema del paciente o una imagen equivocada de la situación del paciente tanto en hc3 como en medio de la salud bien se hacen tres se van a hacer tres intervenciones secuenciales el primero es el proceso automático de resolución de problemas que son que son claros que están equivocados este ya se está haciendo de manera transparente el otro sería mediante el manejo de las tascas pendientes que ahora explicaremos el módulo de manejo de diagnósticos a aquellos que hay que tomar una decisión por parte del profesional no se puede hacer de manera automática y cuando la segunda fase no se haga ninguna intervención de manera automática ya será también un cambio de lo que quede esta pantalla de aquí esta pantalla de aquí es la pantalla de manejo de diagnósticos está colgada en tascas pendientes es una pantalla que si clicáis la veréis ya ya está en funcionamiento en todas las máquinas y ya veréis pacientes vuestros asignados tanto de medicina como de enfermería es o si os sentáis como un profesional veréis que posibilidades van a ver de cambio a no automático sino con ayuda si no se hace nada sobre la pantalla esta que explicado esta pantalla de aquí si no se hace nada en tres meses el 30 del 4 se ejecutarán la propuesta que hace el sistema es decir si un profesional no se lo mira pues en el 30 del 4 pues hará un el sistema a la noche esa hará una los pasará en activo los pasará resuelto según la propuesta que haga el sistema bien como acceder a esta pantalla pues por tascas pendientes veis que es la chincheta y veis aquí un icono que es nuevo que es el icono de manejo de diagnóstico es como un folio de copiar con una flecha bien cuando cliquemos el folio nos aparecerá estas tres pestañas una pestaña que serían problemas que están en situaciones suspita la otra pestaña sería problemas están en situación de extinción y otra pestaña serían problemas que se van a hacer un cambio de codificación aquí tenemos que ser proactivos y realizar nosotros una validación si no el sistema lo hará automáticamente y podemos tener que sustos y disgustos en si lo hace automáticamente hay que buscar un tiempo es nada que aprenden y como tasca aprender pues habrá que dejar un espacio para solucionarlos la la explotación se ha hecho el 1 de enero de 2016 con lo cual puede ser que hayan problemas aquí que ya estén solucionados y que que aunque hagáis la la confirmación o los mantenga es ya están hechos de antes si se hizo una extracción y ahora porque son son miles y miles y miles de problemas de salud no se puede hacer online entonces a partir de aquí se hace la propuesta bien pestaña pestaña de sospita que quiere decir la pestaña de sospita bueno ya os han explicado antes que siempre que veáis el interrogante quiere decir que hay ayuda la pestaña la pestaña de sospita lo que lo que nos está diciendo es que estos problemas de aquí están en situación de sospita y si no hacemos nada los van a pasar a situación de confirmación en fecha 34 16 vale la parte superior serían los problemas de salud en cuanto a en cuanto a aquí veis el código del diagnóstico la descripción y la cantidad que yo tengo por ejemplo rinitis alérgica no especificada yo tengo 25 diagnósticos serían 25 cips con este diagnóstico a en situación de sospita que puedo hacer puedo decir que todas las rinitis me las confirme de golpe sería una opción o o me las pasa inactivo todas o me la resuelva todas o me mantenga la misma situación de sospita todas o irme cip por cip paciente por paciente y hacer lo mismo de manera a individual esta pantalla fijaros que aquí podría ordenarlo por cindeo por diagnóstico por cuantidad y aquí por cip por nombre por data de alta del problema o la última visita es cuestión de hay problemas iguales son muy claros se pueden hacer en global y otros que realmente pues hay que ver uno a uno cip a cip si yo clico sobre el condicionante si yo clico sobre el condicionante del cip por aquí miré a la historia clínica del paciente y podré ver en qué situación está para tomar la decisión bien en cuanto yo haga por ejemplo ya que éste lo confirme desaparece ya de la lista ya no vuelve a aparecer porque ya he hecho la intervención y voy quitándolo no 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 aparece cada vez que habrá yo a las casas pendientes en caso en cuanto a la extinción lo que va a hacer es por ejemplo el problema relacionado al consumo de tabac el cita 72.0 si no hago nada lo pasará a resuelto si yo ha decidido que los quiero pasar inactivo o quiero dejarlos como estaban pues pues no lo puedo hacer pero lo que hará será pasarlos ya a resueltos que ya no se publiquen y ya se acabe allí el problema en cuanto al tema de el cambio de codificación es una pantalla un poco diferente a la de sospita y a la de extinción esta pantalla a lo que hace es problema origen problema que van a realizar el cambio el estado en que está actualmente que sería activo y la propuesta que hace de pasivo entonces la pregunta que me hace es quiere usted por ejemplo problemas relacionados con el consumo de tabaco a que están activos pasarlo a problema por el consumo no sido el tabaco a pasivo hacer tomar la decisión y lo cambias o lo mantienes o por ejemplo tumor maligno de ellos con tingüis a la vulva como activo pasarlo a trastorno inflamatorio de la vulva y el pereneo esto es curioso porque hay un problema de codificación si os metéis en este diagnóstico resulta que probablemente son a veces de la SIR y y efectivamente son no son tumores malignos sino son inflamaciones y que esto hay que mirárselo pero cuando veáis no son muchos pero hay que revisarlo en cuanto al tabaco fijaros que el problema de salud 72 la propuesta que hace es cambiarlo por el F17 es decir ya está preparado aunque ya se ha hecho a en transparente pero ya hay una propuesta por si quieres mantenerlos o volverlos a una situación anterior bien eso sería a la visión de lo que va a venir y que ya está en función en funcionamiento y se tendrá que hacer una revisión como como tasca pendiente todo el tema de diagnósticos bien dejaríamos aquí para hacerla las preguntas que tengáis en el chat las contestaremos y tenemos nos quedan a ver que son diez minutos lo que nos queda esperamos a ver qué preguntas van cerramos el micrófono esperamos tres o cuatro minutos a ver qué dudas hay